Nanotecnología es la ciencia que estudia la creación, el diseño y la manipulación de compuestos, sistemas y aparatos que utilizan materiales a nanoescala. Nanoescala es la unidad que se utiliza para describir los materiales pequeños que utilizamos para estos diseños. Para que ustedes tengan una idea de la unidad a nanoescala, un ejemplo sería 10 nanómetros, que es la unidad que se utiliza para describir la nanoescala, es mil veces más pequeño que el diámetro de un pelo humano. Entre las aplicaciones que nosotros podemos encontrar, la nanotecnología puede ser aplicada a la industria, a la medicina, también a la tecnología de las computadoras. También podemos hacer nuevos materiales compuestos de polímeros para mejorar las propiedades físicas y químicas de estos. Un polímero es una macroestructura generalmente orgánica que está compuesta de unidades de moléculas que nosotros los científicos conocemos como monómeros. El polímero es un macrocompuesto que es bien interesante para nosotros los científicos, especialmente para la aviación y estructuras espaciales como en NASA, ya que los polímeros son compuestos que son livianos y se pueden crear diferentes estructuras de diferentes tamaños con ellos. Ahora, los polímeros por sí no generalmente tienen las propiedades que nosotros deseamos para crear los aviones o las estructuras para el espacio, los materiales. Ahí es que entran los compuestos a nanoescala. Estos compuestos nos permiten modificar las propiedades físicas y químicas de los polímeros, creando así unas estructuras únicas con propiedades que nos ayudan a mejorar la transportación de los aviones, helicópteros y los transportes espaciales para nuestra seguridad y para poder completar nuestras misiones en NASA.